Si no está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero, su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. El crack entiza esta organización que aglutina a las policías comunitarias de algunos de los pueblos cercanos a este municipio de la zona centro del estado de Gonzalo Molina fue detenido en la víspera junto con su hijo. Por autoridades ministeriales, luego de que se librara una orden de aprehensión, esa detención de Gonzalo Molina se da en medio de la disputa que existe entre miembros de las policías comunitarias como Elisio Villar, quien es el dirigente de la policía comunitaria allá en San Luis Acatlán y uno de los fundadores junto con los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio. En estas organizaciones de policías comunitarias en la entidad, particularmente en las regiones Centro y Costa Rica de Guerreros, usted fue parte de lo que dijo el vocero José Villanueva Manzanares, pero de más de todo. Hay un operativo realizado por la selección investigadora ministerial perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en cumplimiento a una orden de aprehensión, sin un solo disparo, se detuvo a Gonzalo Molina González y David Chanito Molina, menor de edad, quienes además portaron armas de fuego. Comentaste, Carmen, que derivado de esta detención ya se han registrado algunas manifestaciones en exigencia de su liberación al señalar que esta es una persecución la que realiza el gobierno estatal. La información, Carmen, muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!